Bueno amigos, hay un notición, noticia de última hora, nació Gasparín. Hace mucho calor. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy regalando a cuatro niños. ¿A ella? ¡Mira! ¿Y a ella? ¿A aquella? Y yo, y yo. Y a él también lo estoy regalando. ¡Quiero venderme con Amy! No, por separado, porque ustedes vuelven locos a cualquiera. ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Quiero estar junto con Amy! ¡Quiero estar junto con Amy! La gente me pregunta que de cuántas madres tengo yo hija. Y en realidad de cuántas madres tengo, cuántas madres son dos, ¿verdad? ¿Por qué? Una la mamá de ustedes y la otra la mamá de ella. ¿Cómo se llama su mamá? Andrea. Andrea. ¿Y su mamá? Es más linda. Y su mamá es la misma mamá de Paola y de Sara. ¡Mira! ¡Mi hermano Gabriel! Mi mamá se llama Gabriel Beli González. Gabriel Beli González, claro que no. Y yo también. Beli González. Beli González. Tú eres Gabriel. Bueno amigos, hay un notición. Noticia de última hora. Nació Gasparín. Gasparín le dicen es porque la mamá es muy blanca y el papá es muy blanco. Entonces que ni va a salir a... No, pero en realidad nació mi sobrino, el primer chileno de la familia, el hijo de mi hermano, obvio. En realidad nació el viernes y le dieron de alta el lunes, ayer. Pero no he podido ir porque esta niña está con un poquitico de gripe y no he podido, no puedo ir así para allá. Yo quiero ir. Pero estoy esperando que ella se mejore bien esta semana para ir y que ustedes lo conozcan. Porque estos niños también están locos por conocer a Gasparín. En realidad no se llama Gasparín, no le pusieron Gasparín. Le pusieron el mismo nombre que el padre, o sea, el mismo primer nombre y segundo nombre. Entonces imagínate, hola Giorgio, Alejandro y los dos, dígame. Entonces yo les voy a decir Gasparín porque obviamente les decíamos así desde muchísimo antes de que Beatriz se viniera para acá. Desde que su mamá se viniera para acá. Porque dijimos, ¿cómo sería si ellos estuvieran un niño después cuando estuvimos quedando abrazadas a Gasparín? ¿Sabe lo que me gusta? Bueno, ese es el cuento. Que todo el mundo ha dicho eso, que los dos como son tan blancos, que el niño iba a salir pues transparente. Entonces Gasparín pues lo pusieron. Pero bueno, es el primer chilenito de la familia y creo que el último. ¿Su tío no va a parir más? Yo estoy hablando de ti. No, sí, está bien, pues yo no voy a tener más hijos. Bueno, ya está bueno, con ustedes me basta y me sobra. Ahí pues muchos de ustedes en los comentarios me han dicho, me han preguntado pues, mejor dicho, que un poco de a ver de dónde salieron tantos hijos. Bueno, en realidad la primera persona con la que estuve fueron tres hijos. Ustedes lo vieron en los videos anteriores. Y donde cuando empezaron a llegar ellos, que en el aeropuerto y eso, yo la presenté a ella. Yo dije que ella era la mamá y pues al lado estaba su novio. Y mucha gente después de eso dijeron que era, uy, qué modernos. Porque, o sea, presentaba a la mamá con el novio y normal pues. Bueno, y ella es Andrea y ella se vino en octubre, dos meses antes que yo. Y ella es la mamá de los primeros tres. Y ella es mi última bebé, tiene cuatro añitos. Sí, porque estoy muy grande. Ya está muy grande. Sí, pero yo estaba así cuando era chiquita. Y ahora tengo cuatro para cómo era grande. Claro. Cuando era mi cumpleaños. Claro. Y con ella, duré con su madre cinco años antes de venirme por acá. ¿Verdad? ¿Y qué trabaja tu mami? Mi mamá trabaja con los pacientes. ¿Con los pacientes? ¿Qué hace con los pacientes? Sacando dientes. ¿Sacando dientes? Sí. ¿Sí? ¿Y tu mamá le saca todos los dientes a la gente así? No, le saca dos. Y como el niño le sacó dos, le dolió. ¿Sí? Sí, pero ahora tiene esto así, para morder. ¿Sí? Y tú te acuestas así y tu mamá te toca los dientes y te los mira, ¿sí? ¿A ti te da miedo eso? No, solo me los cepillas para que no se me caiga. Ah, ok, bueno. ¿Y dónde vivías tú en Venezuela? En la casa mía, la casa de Chile nueva. No, pero allá en Venezuela, ¿dónde? ¿En la Guaira? Sí, está solo, pero ya lo vendimos. Está tú, la Freddy y Dana, ellos. ¿Sí? Pero ya lo vendieron. Le voy a dar un saludo a Loreto Venegas Venegas, siempre está muy pendiente. El pana Selim Turco. Aquí un pana me está diciendo Juan Manuel Sánchez, me está diciendo que debería hacer un video de mi experiencia con Uber. Puede ser que lo haga. Mira, chico, sabes que yo canté. ¿Me escuchas? ¿Por qué canté? Ay, no me escucho. Un saludo también para Malicia Eira. Siempre está muy pendiente también en redes sociales, siempre la veo. Cris Venegas también está muy pendiente. Saludos. Y aquí me comentó Faye de Fox. Sin ofender, para poder vivir en ese departamento con piscina se ve carito, se ve que trabajan. Bueno, en realidad, estos departamentos, por lo menos este que está acá, que es donde viven ellos, hay tres habitaciones y se pagan 300 mil pesos. Aparte de gasto común, que es como el condominio en Venezuela. Y aparte del gas, aparte de la luz, aparte del agua. Y bueno, de Mal, les voy a mandar un saludo a todos los que están pendientes de mis redes sociales, de todos los que han comentado. De todos los que han dicho que esta niña es fea y que la otra es más horrible. Ese tú eres el único. Eres feo porque yo no te amo, papi. ¿Qué? No te amo, papi. Yo tampoco te amo. ¿Verdad? Yo no te amo. Yo tampoco te amo. Yo no te amo. Yo tampoco te amo. Veo un marano igual que papá. ¿Quién quiere ir para el parque? ¡Yo! ¡Y tú! Vamos, 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 vamos. Vamos al parque para que ellos conozcan las instalaciones. Este edificio es... Este edificio es... Calidad, vamos, pues. Vamos al parque. Baja, vamos. Estamos nosotros en un piso 16. Las instalaciones aquí son... Bueno, pues... Ahí tienen el número de teléfono por si quieren venir a reservar. La mayoría, la mayoría, o sea, casi todos los apartamentos, o sea, es como un 20% que está habitado. Lo demás está deshabitado. Está todo solo. Ahí están los números de teléfono, si desean. Esto es Quinta Normal. Allá están construyendo más edificios. Y para allá vamos ahorita para el parque. Ahí está la piscina. ¡Vamos! 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 La mayoría de los edificios también cuentan con... Con locales así, que los alquilan para hacer fiestas y cualquier tipo de venta que se quiera. Trae muebles, neveras. Hay unos que no traen neveras. Hay otros que traen cocina también, para que la gente cocine. Pero bueno, este trae esto. Un cumpleaños de un niño, un cumpleaños de cualquier persona, una reunión, cualquier cosa. Se alquila. Yo creo que el alquiler no es mucho. Solo que hay que reservarlo con tiempo. Y esta área es área de los quinchos. ¿Qué lees los quinchos? Es para hacer parrillas, asado. Parrillas le llamo a nosotros. Hay alguna residencia que tienen estos quinchos. Y las piscinas de sus edificios los tienen en el techo. Debe ser fino lo que tienen. En la azotea, los quinchos y las piscinas. Me imagino que eso de noche está... Porque Santiago tiene una muy bonita vista de noche. ¿Te gusta el sitio donde vive, papi? Sí. Sí. Calucho. Y aquí está mi hermana Amy. Amy, saluda a YouTube. No. Yo YouTube. Ay, YouTube. Bueno, amigos, yo creo que me despido porque estos carajitos me van a volver loco. Nos vemos en un próximo video. Ya esta semana van a conocer a mi sobrino, el chilenito Gasparín. Nos vemos. Nos vemos. Chao. ¡Gracias!